El periodista Alex Gaffey arremete contra Marta Figueroa y sale en defensa de Erika Buenfil. El polémico columnista está de acuerdo en que los hijos de los famosos no deben ser objeto de comentarios en los medios. Recientemente, el periodista Alex Gaffey arremetió contra su colega Marta Figueroa por salir en defensa de la actriz Erika Buenfil. Como recordaremos, Buenfil protagonizó una guerra de declaraciones la semana pasada por los comentarios que Pepillo Origel hizo de su hijo Nicolás en su programa Con Permiso. Erika Buenfil lamentó especialmente que Pepillo hubiera hablado de su hijo, sobre todo porque lo consideraba su amigo. Sin embargo, en realidad fue Marta Figueroa quien se refirió a Nicolás como el pequeño Cedillo, cuando hablaban del éxito que la actriz ha tenido en TikTok. Por lo que ahora y en medio de la disputa Alex Gaffey escribió en su columna de El Heraldo de México un mensaje de apoyo a Erika Buenfil y de paso se lanzó contra Marta Figueroa, a quien llamó Casa Autógrafos de Luis Miguel. Con los hijos no, tituló Alex Gaffey la columna en donde apoyó la idea de que los hijos de los famosos no sean objeto de habladurías en los medios. Concuerdo con Erika Buenfil en relación a que su descendiente no tiene por qué ser rapiña del hocico de la periodista y Casa Autógrafos de Luis Miguel, Marta Figueroa. Es ruin que se hable como Figueroa habló de un menor de edad que no es personaje público. El que él lleve la misma sangre de una artista famosa no nos da el derecho de incluirlo en nuestras fauces y comentarios. Con los hijos no, señaló el polémico periodista. Pero no fue ese el único comentario ácido de Alex Gaffey en contra de Marta Figueroa. En un siguiente apartado de su columna habló del ardor que a muchos famosos les ha causado el éxito de Erika Buenfil en TikTok, plataforma en donde ya supera los 8 millones de seguidores, y aprovechó para acusar a Marta Figueroa de vender productos dañinos para la salud. La actriz está imparable como tiktokera, ya suma allí 8.5 millones de seguidores, y eso va a continuar ardiéndoles. Además, qué daño pueden causar sus tiktoks, más daño causan las pastillas japonesas que Marta Figueroa vende para bajar de peso. Esas sí que son dañinas, su consumo ya le costó la vida a dos personas. Agregó el también llamado villano de los espectáculos. Cabe recordar que la reacción de Erika Buenfil se desató porque en el programa Con Permiso, Marta Figueroa y Juan José Origel criticaron su uso de TikTok y terminaron mencionando a su hijo. Aunque fue Marta Figueroa quien mencionó a Nicolás, Erika Buenfil arremetió contra Pepillo. En este sentido, recientemente Pepillo le respondió en un video de Instagram en el que la retó a demostrarle que habló mal de su hijo. El periodista además sostuvo que él nunca ha hablado mal de Nicolás. Por mi santa madre que está en el cielo, juro que nunca he hablado del hijo de Erika Buenfil, jamás ni lo conozco ni tendría por qué hablar mal de él. ¿Tú qué opinas de las recientes declaraciones de Alex Caffey? Déjanos tu comentario, recuerda que puedes seguir apoyándonos, suscribiéndote, compartiendo, dándole like y hasta la próxima. ¡Gracias!